En este vídeo vamos a comenzar a hablar sobre las comunicaciones con fibras ópticas. Este tipo de sistema de comunicación utiliza la luz como señal portadora. La luz no es más que una onda electromagnética de muy alta frecuencia. Aquí utilizamos la longitud de onda para identificar la frecuencia de la señal. Para comunicaciones se utilizan aquellas frecuencias o longitudes de onda que están abajo del espectro de luz visible. Por eso se denominan infrarrojas. Las fibras ópticas se construyen en varios formatos. Acá podemos ver unas figuras donde tenemos acá la fibra para la conexión entre dos equipos. Acá vemos un cable que contiene varias fibras para distintos circuitos. En los extremos de la fibra se colocan conectores que permiten hacer la unión con los equipos de comunicaciones. El principio de funcionamiento básico de la fibra óptica es que vamos a contar con dos medios que difieren en el índice de refracción. Ambos medios tienen la base del mismo material, que por lo general es dióxido de silicio. Y por medio de dopamiento se consigue que un material tenga un índice de refracción mayor que el otro. En este caso, el que llamamos núcleo tendrá índice de refracción mayor que el que llamamos recubrimiento. Que está alrededor del núcleo. Acá podemos ver también lo que llama el ángulo de acepción y la apertura numérica que está en relación con la diferencia que hay entre los índices de refracción del núcleo y del revestimiento. Pues bien, debido a que estos dos materiales tienen distinto índice de refracción, una onda electromagnética que logra propagarse por este medio queda atrapado en el núcleo. Y de ese modo es guiado a lo largo de la fibra. Acá una parte de la energía siempre se escapa, pero queda una parte de la energía que sí se puede propagar a través de la fibra óptica. Gracias. 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 Gracias.